Música Puntere va a dar una putiza Una putiza, putiza Una putiza, putiza Arre Una putiza Quiero la mano de arriba y abajo Quise aquí rap En 3, 2, 1 Si le pego hago lo que quiera Pero para mi tu no tienes la crema Yo si te golpeo y te hago mi mena Después de este torneo te veo Y te veo deja y te vas No vas para atrás Si si Doble tempo Eres un pendejo Pero en realidad Sabes como yo me suelo Ay, qué mal Ay, qué mal Que rapea el Aguilar Que no me puede alcanzar Que va detrás de mí Y ni siquiera puede tener skill Como para dar Qué tan pendejo Debes de estar Qué tan pendejo Está el Aguilar Y alguien más pendejo Que tú No te quiera dejar rapear Qué pendejo Pero ni siquiera La clava en este momento Yo sí que le pego A Lobito y lo veo Yo sí puedo rapearle Incluso a todo momento Perro Yo sí voy a esquilear Ponte en mi espinal Para cómo lo veo Para que no sabes ni rapear Yo lo soy Aguilar Pero te gano el torneo ¿Cuáles son las skills que tiraste? ¿Cuáles son las skills skills Que tiraste antes? Las mismas que le ha tirado A todo participante Porque nunca estás delante Estas no son skills Aguilar deja de mamarte Skill no es terminar Con la misma de la que empezaste Ella está bien entonces carnal El Lobito me va a enseñar A esquilear No sé lo que se trata Este carnal Si tú me das las clases No me vas a enseñar Yo ya sé de todo Pero para mí Solo soy tu monstruo Te estaba mirando fijamente En la mente Te veo que no eres consciente Por eso me hacen tongo Potente y consciente tongo Con la mente De repente otros Quieren verme Pero es el germen Que este no entiende Porque es muy tonto No lo entiendes Esta es mi mente Soy el más potente La gente de otros No lo entiende No es el potente Yo clarividente No me hagan tongo No me hagan tongo Yo no hago eso Pero para mí Yo sí que me expreso Ya vieron que este borrillo También hace las skills De su jefito El Dexto Igualitas Igualitas Ni siquiera esa mierda La necesitas Le copias la fachita Y le copias Todo menos los campeonatos Que tú necesitas Siempre me tiran de esa Pero ya estoy relajado Ya sé cómo controlarlo Ya no estoy tan enojado Tú le copias al Hans Pero tú eres más bastardo Le copias todo ese güey A ver cuándo le copias Hacer un marihuana Vamos con el siguiente Ram 4x4 5 vueltas DJ ponme ese beat por favor Sí, pues sí Manos arriba Venga Una disculpa Y se la damos en 3, 2, 1 Dale Si me hace una mamada Que me compares con el Dexto Porque tú también Tienes comparaciones Güey Eres como el Brocken En chiquito Lo puedes entender Hasta agarras El pinche pantalón Como él Está bien Lo que me dijo Con eso Pero sabemos Que tú solo de Dexto Sigue sus huesos Y la gente puede creer eso Yo también soy el Brockencito Porque traigo de hijo a Dexto ¿Cuándo le has ganado a ese pendejo? La diferencia es que tú sí quieres serlo Yo no quiero ser como Dexto Porque yo no me comparo Ni acaparo a otros raperos Está bien No acapara a otros raperos Dice que no quieres ser como Dexto Y no deja de serlo Esa mierda Pa' tu cerebro Para que en la carne Te descarne En todo lo que llevan ellos ¿Pero por qué volteas acá? Estos güeyes Que están haciendo No te van a hacer ganar Los que votan Son los de acá Si quieres Tírame a la cara Para que un día Puedas batallar Como lobito Que cuando saca réplica Se está quejando Luego con los jetes Dicen que está batallando Pero en realidad Sabemos que nadie te ama Pones las palabras En la mano Que no acordamos ¿Qué pedo con este jet? La diferencia entre tú y yo Es que yo no tejo suéter Pendejete No lo entiendes Pinche ¿Por qué les haces a ellos? Viste la razón Me da el ojete ¿Viste este pendejo? ¿Cómo lo saco de las casillas? Yo no soy Iker Aunque me des casilla Yo no lo voy a sacar De sus casillas A menos que por una elección Lo saque de casilla Prima vuelta Nena Te vas man Qué pena que das man Esta nena nos saca A ver cuando puedas hacer barras Terminas Ya rapeó Como Dexo Su instructor Está chido lo que dice ese mamón El rapea pone una pausa Y se cree el mejor Fuerte aplauso Por esta batalla Gente Un poquito pa' carla Gracias Necesito agua Quiero el veredicto A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva CDS C'está El paño Colliso Subtitulado